49 minutos de la tarde. Esto es Aquí Seguimos y ya tenemos conectada con nosotros a Alexandra Brown porque llega a la séptima edición del Encuentro Glam Mayo 2021. Y bueno, nada, como ya no nos queda, nos queda poquito tiempo de programa, entonces vamos a darle el pase rapidito a Alexandra, que además está metida en una tremenda cola en este momento. Algo inusual para los caracteres de lo que sucede. Exacto, exacto. Bueno, feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes estos minutos de Encuentro Glam. Esta es la séptima edición y como saben, bueno, este es un evento que hacemos de emprendimiento, pero con labor social. Y este año tenemos, mira, las W. ¡Qué frío! Wonder Woman. Las Wonder Woman, exactamente. Son unas piezas intervenidas en MDF. Mira, por cierto, aquí te voy a mostrar otra. Esta es la de Maite García. ¿Es de quién? Sí, mira, este año de verdad que te voy a decir. Las artistas se fajaron, se fajaron con sus piezas, están todas muy bonitas. Y sabes que el 100% de lo recaudado va para la Fundación Nodriza, con la cual estamos trabajando este año. Ellos la verdad que tienen una labor muy bonita porque ellos durante nueve meses le otorgan los alimentos, los minerales, las vitaminas, todo lo necesario para que ese bebé nazca y, bueno, con todas las mejores condiciones durante esos nueve meses. Entonces, hacen una labor muy bonita. Ellos tienen dos sedes, una en el latillo y otra en petare. Y, sobre todo, para mujeres de bajos recursos. Ok, excelente. Bueno, se van a estar exhibiendo, bueno, porque de hecho ya se están exhibiendo estas 20 piezas en MDF intervenidas por personalidades del medio artístico como la propia Alexandra Brown. Tienes que mostrarnos la tuya. Tienes que mostrarnos tu pieza. La mía no la tengo acá, no la tengo en traje, pero la pueden ver en mi Instagram y también el de arrobaencuentroglam, porque tú sabes que este año lo tenemos así, estilo subasta, ¿no? Entonces, la gente va a poder ver la foto que dice subasta. Ahí la gente va a colocar 20, 25, 26, 28, 30 y el mejor postor se lleva la pieza. Excelente, excelente. Bueno, y además de la pieza de Alexandra, también está la de Karina Brown, está la de María Antonieta Duque, la de Rosangelica Piscichelli, la de Dora Mazone, la de Patricia Schwarz-Gruber, Marisol Rodríguez, Andreina Castro, Adriana Marval, Cinsha Frandichelo, María Ángel Villasmil, que es Miss Venezuela 2020, Alejandra Conde, que es Miss Venezuela Mundo 2020, Isbel Parra, Miss Internacional Venezuela 2020, Alessandra Sánchez, Melissa Rauseo, Maite García, Ligio Naiti, Sandra Villanueva, Valeria Valle, Marían Velasco y Shia Bertoni. ¡Qué bien! ¡Qué cantidad de mujeres hermosas, con piezas hermosas, además! Sí, además, este año estamos contentas, porque tú sabes que todos los años decimos, ay, queremos hablar Miss Venezuela, queremos hablar Miss Venezuela, y siempre era un rollo, y bueno, este año tenemos a las tres, estamos súper contentas. María Ángel, por cierto, se fue esta mañana para el Miss Universo, nos va a representar allá, y va a ser en Hollywood, y bueno, la verdad es que muy contentas, tú sabes que este es un trabajo que es también con las artistas, y bueno, y agradecer también a los patrocinantes que hacen posible este evento, y que a pesar de la pandemia, no nos paramos, nosotras seguimos. A mí no me para ni la pandemia. Bueno, es que así tiene que ser, si queremos lograr objetivos, no nos puede tener nada, hay que cuidarse, tomar todas las medidas, pero seguir adelante, ¿no? Sí, totalmente, como ella es bioseguridad, este año además tenemos el Challenge, que sabes que la gente también siempre quiere participar, uno les dice, pero yo no soy artista, pero quiero participar, entonces decidimos que bueno, las personas pueden enviar un email a encuentroclama.gmail.com, les enviamos la pieza, ellas lo imprimen, lo intervienen, le toman foto, y lo suben a las redes sociales con el Challenge Wonder Woman, y van a poder ganarse un premio espectacular que tenemos, tenemos concursos, tenemos giveaways, y bueno, la verdad es que va a estar bien chévere, tenemos mucho contenido, tenemos live con speakers, conferencistas, todo con respecto al emprendimiento, y bueno, la invitación es a que active las notificaciones, arroba encuentro glam, a que estén bien pendientes de todo lo que tenemos, a que vean todas las marcas increíbles que se han sumado a esta iniciativa, y sobre todo a que apoyen también este proyecto nodriza que está haciendo pues un trabajo muy bonito. Muy bien, muy bien, además el nombre de Wonder Woman, pues también me imagino que tiene que ver con la condición de mujeres luchadoras, ¿no? Mujeres echadas para adelante. Exactamente, bueno, tú sabes que nosotros las mujeres venezolanas no somos Wonder Woman, trabajadoras echadas para adelante, tú sabes, en todas las manos detienen, y es el mes de la madre, es el mes de la mujer, así que bueno, la verdad es que todo es verdad que es un concepto bien bonito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, maravilloso, qué bueno que la gente puede tener esta oportunidad, refrescanos nuevamente cómo es la dinámica, dónde entra la gente, cómo es la subasta. Bueno, todo va a ser vía online, 2.0, arroba encuentro glam, es la cuenta en Instagram para que la sigan, activen las notificaciones, concursen, participen, puedan subastar la pieza, y bueno, hay que estar pendientes porque por ejemplo si te gusta la pieza de Patricia, y tú la subastaste en 20 dólares o el cambio en bolívares, tienes que estar en pendiente para ver si hay otra persona que sabes, te pasó de ti, entonces tú tienes que poner más, ¿no? Entonces bueno, la idea es apoyar y mientras más sumemos, genial, porque como te repito, el 100% de lo recaudado es para la fundación. Muy bien. Entonces bueno, nosotros vamos a estar todo el mes de mayo, desde comenzó el 3 de mayo, va a ser hasta el 31, así que bueno, tienen posibilidad de subastar bastante. ¿Y el 31 va a haber algún tipo de cierre, de final, algo así? Sí, el 31 tenemos nuestro cierre final, tenemos la, digamos, la develación de las personas que subastaron las piezas, de los ganadores de los premios, así que bueno, el 31 es de fiesta. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Oye, gracias Alexandra, de verdad, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y por compartir nuestra parte de esta séptima edición, Encuentro Glam, mayo 2021. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por siempre apoyar estas iniciativas y estas locuras en las que, en las que yo me meto todo el tiempo. Bueno, hay que ser un poco loco en la vida para lograr cosas. Exacto, un abrazo inmenso. Igual, igual. Vale. Alexandra Brown, amigos, actriz venezolana y bueno, está llevando a cabo esta séptima edición, Encuentro Glam 2021, de la cual además ella es productor ejecutiva y se están subastando entonces estas 20 piezas en MDF intervenidas por mujeres hermosísimas y muy competentes del medio artístico venezolano. Nosotros nos despedimos cuando son las 2.56 minutos de la tarde. Nos vamos, Mirla Castellanos, que también está interviniendo una pieza, no. Pero si la hubiera llamado habría intervenido su pieza también, Mirla Castellanos. Mirla Castellanos de la Gerencia de Producción, Jailín Acevedo, la Dirección Técnica de esta radio y quien les habla es Juan Manuel Guzmán. Mañana es viernes, finalizamos la semana y seguramente vamos a tener una entrevista súper, súper, como las hemos tenido durante toda esta semana. Así que quédense con nosotros. Ya viene Luis Federico Torres y disfruten de la tarde a través de Caragota Radio. Entonces aquí seguimos y me voy con música Counting Crowds y eso es Black and Blue. Chao, chao.